Hoy me encuentro con un Oppo que ha sufrido daños por agua. Mi nombre es Leonardo y me dispongo a abordar la tarea de intentar reparar este móvil que se ha mojado. No perdemos demasiado tiempo en desmontarlo. El tiempo vale oro. Aquí tengo un consejo útil. Cuando recibes un dispositivo dañado por agua, el primer paso que debes tomar es desconectar el conector de la batería. Esta acción evita más daños en la placa base. Al menos tenemos una buena noticia. Encontramos la etiqueta de garantía de la marca intacta, lo que indica que hasta ahora el dispositivo no ha sido manipulado por terceros. Entonces, ¿cómo hemos conseguido desconectar el conector de la batería sin romper la pegatina? Es bastante sencillo. Simplemente retiramos los dos tornillos de la parte inferior y en este hueco retiramos el conector de la batería. Con mucho cuidado retiramos la bandeja SIM. Ahora es el momento de desmontar la carcasa intermedia. Procedemos con una inspección visual detallada para recoger toda la información que podamos. Se pueden ver dos etiquetas de humedad que han cambiado de color de blanco a rosa, indicando que la placa base ha estado en contacto con humedad. Ahora vamos a desconectar todos los conectores y retirar la placa base. ¡Gracias! 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 Regresamos a la placa base para una inspección minuciosa. Aquí podemos observar una pequeña mancha de humedad, pero hasta ahora no hay signos de corrosión. este conector si muestra cierta corrosión así que lo limpiaremos con cuidado más adelante en esta parte inferior del conector también se puede observar signos de corrosión para limpiar este sector utilizamos un trozo de algodón y limpia contactos de esta manera vamos a eliminar la corrosión y cualquier partícula de humedad que pueda estar presente porque uso limpia contactos en lugar de alcohol isopropílico es muy simple el limpia contactos contiene alcohol isopropílico y un aceite especial que protege las partes metálicas contra la corrosión así obtenemos dos beneficios en un solo producto para devolverles el brillo a los pines utilizaré una lima de precisión trataré de proporcionarte un enlace de compra para esta herramienta económica en la descripción del vídeo este conector también tiene sulfato necesitamos limpiarlo y restaurarlo utilizando la punta de un soldador para restaurar completamente los pads aplicamos un poco de flux y estanio en pasta y con la ayuda del soldador a 350 grados celsius soldamos los pines dañados si se unen dos pistas no hay que preocuparte tiene una solución fácil simplemente debemos usar un trozo de malla de soldadora y listo como se puede apreciar hemos logrado restaurar las pistas por completo procederemos a alimentar la placa base con corriente para verificar el consumo para esto utilizamos una fuente de alimentación de laboratorio diseñada especialmente para dispositivos móviles en la descripción del vídeo te proporcionaré un enlace de compra notarás que para injectar corriente en la placa utilizo el cable flex de una batería reciclada parece que la placa base arranca correctamente otro paso importante es comprobar si el dispositivo entra en el modo ahora de energía ya que esto nos permitirá detectar cualquier consumo anormal en la placa base apagamos la fuente de laboratorio y reiniciamos el dispositivo dejándolo entrar en el modo de ahora de energía pasaremos el vídeo en cámara rápida para agilizar este proceso el consumo es cada vez más bajo lo cual es una buena señal dado que este es un móvil que se ha mojado y que ha tenido bastante uso no esperamos un consumo ideal de 0.00 amperios si tenemos un consumo entre 5 y 10 miliamperios se considera un consumo normal como puedes ver tenemos un consumo mínimo de 7 miliamperios y es posible que baje aún más la conclusión después de sanear los conectores de la placa es que el teléfono móvil debería funcionar la única duda que queda es la pantalla la cual vamos a revisar ahora mismo conectamos la fuente de laboratorio conectamos la pantalla y encendemos el dispositivo opo podemos ver que tenemos imagen en la pantalla pero con rayas para solucionar este problema al 100% será necesario instalar una nueva pantalla en estos casos nosotros no cobramos por la limpieza y sólo cobramos el precio de la pantalla yo soy leonardo este fue el vídeo de hoy y nos veremos en el próximo un saludo